Yo tuve que nos ayude con esta, la milita de esta canción. Nos vamos a presentar una canción africana, viene facilita. Yo estuve en el África... No mentiras, no hay eso. La canción dice así, ¿pienes? No hablo de la milita todavía, pero no la tengo, no tengo la canción. La primera parte dice así. Má que tú e tú e papá, má que tú e tú e papá. Facilito. Má que tú e tú e papá, má que tú e tú e papá. Má que tú e tú e papá. ¿Cómo dice? Má que tú e tú e papá, má que tú e tú e papá. Al final es pasos a la milita. Má que tú e tú e papá, má que tú e tú e papá. ¿Eh? Má que... No, no tengo que escuchar a los moderos muy bien, amigo. Má que tú e tú e papá, má que tú e tu e papá. Muy bien, la segunda parte dice así. Agarramos. La tercera dice. ¿Qué es la tercera? Son diez. Son como quince, no te van. Y dice. Y la única y una más fácil dice. Allende, allende, allende allá. Allende, allende, allende allá. Entonces a los africanos les encanta cantar. Y a todos los hacen cantando. Entonces vamos a hacer un puré de papa africano cantando. ¿No? ¿Sí? Entonces, lo primero... ¿De qué tamaño es la olla? ¿De qué tamaño es la olla? Es una olla más o menos así. ¿Sí? Miramos a toda la película. ¿Cómo que le ponemos un puré de ustedes en una sola olla? Imagínense. Bueno, así está la olla de acá. Si la olla es así, ¿de qué tamaño será la paleta? Para moverla. ¿Cómo se le imagina? ¿Ah? Abre. Agarre su paleta. Agárrela. Agarre la paleta. Usted va a hacer puré. ¿Sí? Agarre la paleta. Puede ser la olla de qué tamaño. ¿De qué tamaño es la olla? ¿De qué tamaño es la olla? ¿De qué tamaño es la olla? No, 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 no. Así es la olla. ¿De qué tamaño es la paleta? La paleta. La paleta. Agarre. 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 La que es el primer paso. Escritura. Agarre el papa, ¿verdad? Sí. Agarre la paleta. Marqué tuve, tuve, papá. Marqué tuve, tuve, papá. No, no, ese es puré. Marqué a todos los monstruos. Le pongo esa paleta aquí y ahí. No, no, no. Marqué tuve, tuve, papá. Marqué tuve, tuve, papá. Marqué tuve, tuve, papá. Marqué tuve, papá. Marqué tuve, papá. Marqué tuve, papá. Alba, me中国, puré, también. Todavía na palpa para que no se terminan de machucar, porque. Para hacer una parte después del que el puré ya está bien ¿qué vamos a hacer? Comernos o no. Y ellos no están cubiertos sino por las manos de la misma olla. ¿Oye? no se hace así tutu-e tutu-e papá tutu-e tutu-e papá tutu-e tutu-e papá tutu-e tutu-e papá tutu-e tutu-e es como que se estuviera grabando la olla y se lo come ¿verdad? tutu-e y se lo mete en la boca desde la olla oye y como ellos saben del COVID entonces después de que se comen se lavan las manos que las muestran boringo 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 borin y por último Barricanera con razón contente baila, baila como usted quiera porque ya está yendo de su pueblo Allende, allende, allende allá Allende, allende, allende allá Ok, ahora desde aquí, ahora sí A ver la hoja de Pinapallo La hoja de Pumuela Diga, de la paleta, ¿cómo es la paleta? Ok, agarra su paleta, no la suerte Que le diga aquí, muy bien Que tuve, tuve, papá Que tuve, tuve, papá Que tuve, tuve, papá Que tuve, tuve, papá Que tuve, 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 papá Que tuve, tuve, papá ¡Suscríbete al canal! 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 No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, El que la da Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, el que la dará ¿A qué hora vamos a buscar? Búscala en la mañana, búscala en el mediodía, búscala por la once, búscala todo el día. A ver, búscala en la mañana, búscala por la tarde, búscala por la tarde, búscala todo el día. Búscala en la mañana, búscala en el mediodía, búscala en la mañana, búscala. Busca la bendición de Dios 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 ¡Gracias! 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 Terminamos con esta canción, esta primera parte, damos solo el calentamiento Pero esta primera parte la terminamos, la canción dice así ¿Están contentos o no? ¡Sí! ¿Estamos contentos? ¡Sí! Dice Hay una fiesta, fiesta, fiesta Continuamente en mí, continuamente en mí Hay una fiesta, fiesta, fiesta Desde que a Cristo yo conocí ¿Amén? ¿Cómo dice Patrick? Hay una fiesta, fiesta, fiesta Continuamente en mí, continuamente en mí Hay una fiesta, fiesta, fiesta Desde que a Cristo yo conocí Y no importa las tribulaciones que tengamos que pasarles en la foto de San Pablo Si mi confianza está expuesta en Cristo, Jesús Entonces primero la ensayamos, luego la bailamos, dice así Hay una fiesta, 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 fiesta Hay una fiesta, fiesta, fiesta Continuamente en mí, continuamente en mí Hay una fiesta, 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 fiesta Desde que a Cristo yo conocí Y la otra parte me encanta, dice Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana los enfermos, echa fuera demonios Calma los vientos y la tempestad Y finaliza diciendo Y la alabanza que nos va a hacer el Señor con mucha alegría Dice Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Con todo el corazón Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora sí Y si está contento Cállate Vágenle Había Hay una fiesta Sin importar la situación Hay una fiesta Hay una fiesta Fiesta, fiesta Continuamente en mí Continuamente en mí Hay una fiesta Fiesta, fiesta desde que Cristo yo no conocí. Hay una fiesta, 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 por ti no hay de ti, por ti no hay de ti. Hay una fiesta, 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 desde que Cristo yo no conocí. Que estrés de mis ojos, que yo te circuję, lo he nacido lo he nacido desde que Cristo yo no conocí. Hay una fiesta, 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 y de pa'People y alma no conocí. Llegó en los seres established a��면. Extra, r вниз y llora en la pared. y yo la amaré, y yo la amaré, y yo la amaré, y yo la amaré, y yo la amaré. ¡Diciendo a Dios! ¡Diciendo a Dios! ¡Diciendo a Dios! ¡Un aplauso al Señor! ¡Gracias, Señor!